Ezequiel Tronconi Soy Ezequiel Tronconi, guionista y director del Encanto junto a Juan Pablo Saciain. Un día nos juntamos con Ezequiel a escribir, a ver qué salía, y había algo que nos unía, que era el tema de la paternidad. Y los dos perdimos a nuestros padres relativamente jóvenes, entonces había algo ahí con la paternidad que pedía ser escrito. Entonces empezamos por un joven que le daba miedo ser papá y ahí empezó a desentramarse toda esta historia. Habla de la valentía, de los miedos, pero bueno, sobre todo de tomar la decisión de ser padre, de dar ese paso en la vida, de traer un hijo o una hija al mundo. Y es ese miedo que tiene Bruno, mi personaje, que está hace ocho años en pareja, que está muy bien. No tiene que ver el miedo de ser padre con una cuestión ni económica, sino que tiene que ver con perder un poco la libertad que tiene con su mujer, que disfrutan mucho la vida que están llevando. Bueno, fue muy hermoso codirigir con Ezequiel. Somos muy veloces y alegres los dos, intuitivos, y nos potenciamos mucho. No dividimos roles más que él actúa, además de codirigir conmigo y yo solo codirijo. Ser el codirector, co-vionista y también protagonizar tenía mucha responsabilidad, mucha carga, pero como ya era la idea desde el comienzo, mientras que escribíamos ya estábamos pensando también en la dirección, en el personaje. Yo confío mucho en él, entonces era proponer cosas, escucharlo a él, relajar, hacer una escena, improvisar. Probamos distintas cuestiones que por ahí a Juan se le ocurría una cosa, en la misma escena, después en otra toma se me ocurría, che, y sigamos por este lado. Y teníamos esa libertad. Por suerte los dos somos muy flexibles y rápidos también, porque probamos muchas cosas, pero a su vez no dudamos tanto. Entonces el tiempo de rodaje creo que nunca tuvimos horas extras o las que tuvimos ya estaban contempladas, nunca nos fuimos del plan, terminamos un día antes. Y así todos nos tomamos tiempo de improvisar en el momento de las escenas. Había algo que era como jugar con Juan, jugar con las actuaciones, con cómo filmarla. Quisimos trabajar bastante en planos secuencias, no hacer tantos cortes, sino una actuación más en tiempo real. Eso fue un riesgo también, pero que lo asumimos y que estamos muy contentos con el resultado. Pero bueno, hay escenas que duran cuatro o cinco minutos y no tienen corte. Otra cosa que me gusta mucho del trabajo de codirección con Ezequiel es esto de hablar en voz alta con un otro, porque cuando uno dirige está pensando cosas. Por ahí hablas algunas con tu asistente de dirección, con alguien del equipo, pero hay muchas que las hablas en tu cabeza. Y en cambio con Ezequiel, como éramos dos personas, codirectores, podíamos dialogar sobre las ideas creativas hasta encontrarlas. E incluso si precisábamos hablar a solas, como sucede cuando estás en tu cerebro, nos íbamos a caminar un rato. Digo, vamos a caminata de directores y vamos a caminar para que aparezcan las mejores ideas, tanto estéticas como de producción. La idea era, al llegar al set, reimprovisar toda la puesta de cámara. Y si bien teníamos ensayado mucho las escenas, lo mismo con las actuaciones. Al llegar al set, reimprovisar todas las escenas. Entonces era un desafío hermoso al cual se sumaban de modo muy cómodo Ezequiel y Mónica y de modo lúdico al resto de los actores que lo hacían dos o tres veces. Me gusta mucho el trabajo con los actores. Casi que cuando Juan me propone, él, hagamos una película juntos y que sea en Buenos Aires, tenía que ver con algo del universo mío en mis obras de teatro, que a Juan le gustaba mucho y que quería él meterse en ese universo. Hay varias escenas de entrenamiento, como que yo entreno con un amigo, que iban a hacer en un gimnasio en un momento, y decidimos hacerlas en Puerto Madero, en unos lugares donde tenés esa posibilidad de diferentes texturas, como algo de esa mezcla de ese Buenos Aires entre moderno y antiguo. Si bien nosotros teníamos como una idea sobre para dónde tenía que ir la estética de la película, la terminaron de completar el equipo que elegimos. Todos los personajes están como en un mismo universo, que es lo difícil también, porque a veces el tiempo o los recursos no te permiten realmente lograr la estética o cierta elegancia o cierta cosa que nosotros queríamos. Tener ese grupo tan talentoso hizo que pudiéramos conseguir eso que buscábamos. Al cine argentino le falta exhibición. Nos merecemos todos los argentinos ver más cine argentino ni bien prendés una pantalla y si querés lo cambiás por otra cosa. Creo que al cine argentino le falta, y se merece, más contacto con los argentinos. Yo soy admirador del cine argentino desde siempre. Y ya hace bastantes años soy miembro de la Academia, entonces miro todas las películas que se hacen todos los años. Y me gusta mucho y comparto lo que dijo Juan, que siento que lo que le falta al cine argentino no tiene que ver tanto con la realización porque siento que se hacen películas de todo tipo y hay realizadores de todos los estilos y hay una calidad artística tremenda. Siento que necesitamos que tengan mejor distribución, mucha más promoción las películas, sobre todo las más chicas. Siento que no hay que dejar de filmar y es algo que yo lo veo en los colegas también. Como que más allá de los recursos, los directores que quieren contar una historia salen y la cuentan. Me parece fabuloso eso.